... Autoridades están trabajando para esclarecer el crimen de una mujer que fue localizada sin vida en Misco, dentro de un tonel. Aparentemente ya estaba en estado de descomposición. Tenía varios días ahí. El Ministerio Público confirmó que tenían información del asesinato de una mujer y hace algunos días realizaron acciones para su localización. Sin embargo, no fue ubicada. Sino que fue hasta la tarde del último jueves que el cadáver fue localizado en el interior de un tonel envuelto entre sábanas. El Ministerio Público, a través de sus fiscales y técnicos en investigaciones criminalísticas, se presentaron al lugar para poder procesar la escena del crimen. Es importante establecer que por la forma en la cual se encontraba el cadáver, se hizo un procesamiento, diríamos, doble, en el sentido de que inicialmente se procedió a documentar el lugar y la escena y posteriormente se trasladó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para continuar con ese procesamiento y poder determinar el tipo de indicio que se encontraba dentro del mismo. Lo que se puede establecer en este momento es que se trata de una persona que no ha sido identificada, sin embargo, se tiene información que podría tratarse de una persona de sexo femenino. Es importante establecer que desde hace varios días, en efecto, andábamos en la búsqueda de una persona que se encontraba en dichas condiciones y afortunadamente para la investigación criminal y para el establecimiento de la verdad, pudimos encontrar las mismas características en las mismas condiciones dentro de ese lugar antirrelacionado. Se presume que la víctima fue ultrajada previo a su muerte. Claro, se localizaron dos bolsas plásticas, un pedazo de tela color negra, una blusa tipo camiseta, posible color fucia, también un pantalón de tela color negro, también y en ese mismo sentido también había toallas húmedas, entre otros indicios que estaban resguardados específicamente dentro de ese tonel.